Ahí lanzan uno, ahí va Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores Hoy desde el campo de vuelo del club de aeromodelismo Los Alcotanes Aquí en Valladolid, acompañadme en esta aventura Vamos para allá amigos Hoy conoceremos algunos de los modelos que utilizan en esta actividad, en este hobby tan maravilloso Acompáñadme en esta aventura Vamos para allá amigos Ahí va, sí señor Acompáñadme en esta aventura bueno vaya bueno de momento se han salvado muy bien muy cambiante quizá no ajá ya sí señor qué modelo es este un acrobático acrobático muy ligero veo verdad es todo tiene toda pinta porque esto es poliespan que sí que es ligero sí gracias caballero de nada gracias no 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 Ahí lanzan uno Ahí va 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 Tiene la funda incluso acorde a juego con el avión. Amigos y aquí termina la aventura de hoy, gracias por acompañarme, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto amigos.